Para que nunca se vayan Para que nunca se vayan Para que nunca se vayan Vamos a recibir con un fuertísimo aplauso como él se merece Al gran Buscelier Si vieron sus esposas felicidades y todas las queridas presentan también felicidades Y luego me contaron a mami Y quiero felicitar a la querida porque nadie lo hace ya Todo el mundo felicita a la querida Me encanta felicitar a la querida Tú lo has visto cuando yo felicito a ti y a la querida Tú no viste a la cara de la mujer tuya al lado Esto a mi no me da nada Porque ya llevo la hora de reír, de reír Ya llevo